El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús, En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas. Y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no los seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, En verdad, en verdad, en verdad os digo, Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Jesús comienza a hablar utilizando una parábola, la parábola del buen pastor. Por eso la gente no le logra como entender, y luego él tiene que hablar claramente, diciendo que él es el pastor, que él es la puerta. Jesús para enseñar utilizaba elementos de la vida cotidiana. En el pueblo de Israel habían dos actividades fundamentales a las que se dedicaban. Al norte, que era la parte más fértil, se dedicaban a la agricultura. Y en el sur, que era un poco más de desierto, pues tenían las ovejas y las iban llevando de un lado para otro. Pues, Jesús hoy se nos presenta como el buen pastor. ¿Y qué podemos encontrar en este evangelio? Hay una cosa bellísima, y es que Jesús nos dice que las ovejas atienden a su voz y él las va llamando por el nombre. Antiguamente, en el pueblo de Israel, esta gente tenía mucha experiencia en el cuidado de las ovejas. Grandes personajes del Antiguo Testamento fueron pastores. Moisés, David, el profeta Amos, por eso también. Iban por los caminos llevando las ovejas para ir buscando donde encontrar comida. Pues hoy el Señor nos está diciendo que Él las conoce. Como tenían antiguamente los pastores, las ovejas, como las tenían por las noches, tenían un solo redil. Y muchos pastores cogían cada uno su grupo de ovejas y las metían en un solo redil. Podemos imaginarnos por la mañana como el caos. Inicialmente, podríamos pensar que hay caos porque están todas las ovejas allí mezcladas y hay distintos pastores. Pero es fácil. Cuando el pastor llega, comienza a hacer un sonido particular, el timbre de su voz, y entonces las ovejas, cada una, conoce a su pastor. Pero si por cualquier razón alguna de las ovejitas se quedara por allí mezclada entre las ovejas de otro de los pastores, el pastor va y la llama por su nombre. Qué especial es. Las personas que tienen, por ejemplo, mascotas, que tienen un perrito, que tienen un gato, le ponen nombre. Y quizás el primer día o la primera semana, pues ese perrito no va a atender a la llamada por su nombre, pero después se va a habituar. Y cuando le llamamos, para las orejitas, porque sabe que lo estamos llamando a él. Así también nos pasa a nosotros. Hemos recibido un nombre y cuando vamos por la calle y alguien nos llama, inmediatamente nosotros nos giramos para ver quién nos está llamando, porque hemos escuchado ese nombre que es familiar, nuestro nombre. Pero si ese nombre viene pronunciado por un desconocido que sabe nuestro nombre o por una persona que conocemos, qué diferencia tan grande cuando es el tono de voz, el timbre de voz de una persona que nosotros conocemos. Por eso Jesús resucitado cuando María Magdalena en el jardín no lo había podido reconocer porque, claro, Cristo estaba glorificado, ya resucitado, entonces cuando Jesús le dice María, en aquel momento ella reconoce al Señor. Qué especial, hermanos, saber que nosotros no somos un número más en medio de una multitud, sino que cada uno de nosotros tiene un nombre y el Señor nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Podríamos tener una imagen un poco idílica del pastor, imaginarnos a un pastor en una pradera, en un campo muy bello, él por allá recostado debajo de un árbol tomando la sombra, tomando un poco de descanso y las ovejitas por allí tranquilas. Sí, será posible que en algún momento de la jornada el pastor también merezca y se siente un rato a descansar. Pero la labor del pastor no es fácil porque las ovejas tienen depredadores, porque las ovejas tienen peligro de que llegue un animal que se pueda comer las ovejas, por ejemplo, el lobo. También existe el riesgo de que haya alguna ovejita por ahí un poco despistada y se aleja del rebaño y también puede existir el peligro de que esté cerca de un precipicio y entonces el pastor siempre está atento y va en busca de la oveja perdida. Qué especial. El pastor conoce a las ovejas y las ovejas lo conocen, es decir, que allí hay una profunda intimidad entre el Señor, el pastor y las ovejas. Jesús está diciendo que otros que han venido antes que Él no son verdaderos pastores, son ladrones y bandidos. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrar pasos. Y ojo lo que dice la palabra del Señor hoy al final. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente. Hoy, hermanos, también cuando contemplamos a Jesús como el buen pastor, también pensemos en nuestros sacerdotes. Yo, en primer lugar, le doy gracias al Señor por este ministerio que el Señor me ha regalado y me ha llamado no porque fuera el más santo, el más bueno, el más perfecto, no, por pura bondad, por pura misericordia del Señor, el Señor me llamó. No fui yo ni siquiera el que me llamé a mí mismo, no fui yo el que me di la vocación, fue el Señor el que me miró con predilección y me llamó para el ministerio. Por eso la iglesia también hoy nos pide orar por nuestros sacerdotes porque nosotros somos pastores. Jesús es el único pastor, el pastor verdadero, pero nosotros que hemos sido consagrados para el ministerio sacerdotal somos pastores en el nombre de Jesús. El rebaño que el Señor nos ha puesto a guiar, a conducir, lo ha entregado en nuestras manos, pero es Jesús el que cuida y vela por esas ovejas. Por eso la gran responsabilidad que tenemos nosotros los sacerdotes hermanos. Yo he tenido tantas experiencias en mi vida como sacerdote, les voy a contar por ejemplo alguna en vacaciones cuando he ido a mi tierra a Colombia en las vacaciones pasadas. Recuerdo que iba yo en un transporte público, en un autobús y un señor que estaba sentado en un puesto eran dos puestos y el señor estaba solo, yo también me senté solo en otro lado, yo siempre estoy con mi clériman en el alasacuellos que llaman aquí con el distintivo sacerdotal y entonces esta persona se me acercó y me dijo padre le puedo consultar algo y yo claro sí, nos fuimos conversando todo el tiempo y este señor en dos minutos a los dos minutos de estar hablando conmigo ya me estaba contando su vida privada, sus dificultades en su matrimonio, dificultades que tenía, dolores tristes, tristezas que tenía en el corazón y mientras él me hablaba yo me ponía a pensar que grandeza el ministerio sacerdotal, yo estoy seguro que si ese señor no me identifica a mí como sacerdote porque no llevo el alasacuellos, el clériman, si ese señor está ahí sentado y llega otro señor y se sienta ahí al lado pues no va a ir a contarle su vida, a ver, nosotros le contamos la vida a nuestros amigos, es normal, pero cuando nosotros le contamos la vida a un amigo es porque con esa persona hemos hecho un proceso, hemos hecho un camino y entonces llega como ese momento en que vamos contando cosas de nuestra vida pero eso lo hacemos despacio, no es a la primera, el primer día que conocemos a alguien que ya le contamos vida, obra y milagros, no, eso va surgiendo espontáneamente pero se requiere tiempo, se requiere confianza pero con un sacerdote no, porque con el sacerdote las personas ven al sacerdote y ven más allá, ven a Jesús, ven a un ministro de Dios y entonces yo me maravillo de eso, de ver personas que abren el corazón, aunque no me conociera ese señor que iba en el autobús simplemente por el hecho de yo ser sacerdote ya empezó a abrir su corazón, por eso la gran responsabilidad que tenemos nosotros los sacerdotes porque nosotros podemos llegar a esa parte interior de tanta gente que normalmente otras personas no llegan aunque hayan vivido toda la vida con esas personas, ¿por qué? porque hay cosas de las que las personas se pueden avergonzar, hay dolores, hay heridas, hay cosas que no se las cuentan a la persona más cercana no porque no le quieran sino porque a veces hay cosas que están allá que corresponden solamente a la intimidad de esa persona con Dios y entonces a un sacerdote se le abre la mente, el corazón, la conciencia, por eso nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, al que más se le da más se le exige y entonces si nosotros sacerdotes a una persona la llevamos por el camino del mal por pensar que todo se vale que todo se puede que Dios es misericordia que todo lo podemos hacer que no importa solo es que tú seas buena persona no importa si rezas si no rezas si vas a misa si estás en adulterio si estás en gracia si estás en pecado no importa porque Dios te ama entonces cuando nosotros manejamos eso entonces tenemos una responsabilidad muy grande ante Dios vamos a pensar en una persona que es muy gordita que le gusta comer mucho que no tiene disciplina en su vida y entonces está enfermo tiene las arterias taponadas colesterol alto triglicéridos altos tiene azúcar alta es sedentario nunca hace ejercicio entonces va al médico y el médico le hace unos exámenes de sangre ve que esta persona tiene un poco de problemas que está con riesgo de tener un infarto de tener un derrame cerebral un ictus pero este médico se queda mirando a esta persona y dice no este pobre gordito se ve que es tan contento comiendo tan feliz dejémoslo tranquilo para qué le voy a amargar la vida diciéndole que tiene que caminar que tiene que dejar de comer tanto para qué le voy a poner en eso entonces yo le digo a esta persona no bueno no hay problema tú estás bien estás contento yo te veo bien te veo animado pues ese médico es un pésimo médico si fuera un buen médico le diría a esa persona lo que esa persona no quiere oír le diría que tiene que hacer dieta que tiene que caminar que no puede comer todo lo que le encanta comer si quiere vivir lo mismo un sacerdote si un sacerdote si un sacerdote a una persona le dice solamente lo que quiere escuchar para ser simpático para que lo quieran para que lo aplaudan y entonces para llevársela bien con toda la gente de la parroquia a todo el mundo tiene contento y al que dice blanco bueno blanco al que dice negro bueno negro pues ese sacerdote tendrá una responsabilidad muy grande delante de Dios una responsabilidad muy grande delante del Señor el Señor le pedirá cuentas por eso nosotros en el nombre del Señor tenemos que decir muchas veces aquello que la gente no quiere oír porque nosotros no podemos darnos el lujo de estar en una parroquia en el lambón predicando la palabra de Dios en el altar diciendo las opiniones personales yo para llevármela bien con todo el mundo para que me quieran para que digan que curita tan simpático tan buena persona yo no me voy a meter en problemas yo voy a dejar que la gente haga lo que quiera si la gente quiere charlar todo el tiempo durante la misa que conversen si todo el tiempo quieren estar con el teléfono celular con el móvil jugando mientras están en misa pues que hagan todo eso si quieren entrar tres salisen tres veces de la misa con el teléfono y volver a entrar y bueno y hablar duro y no dejar escuchar a los demás pues bueno hagamos eso para que para que la gente me quiera pues no no es así que responsabilidad tan grande tenemos ojo claro que también el buen pastor cuando la oveja descarriada se va del redil él no va con un garrote con un palo a pegarle no 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 él coge a la oveja que está descarriada herida y la coge y la carga y la pone sobre sus brazos la pone sobre sus hombros sobre su cuello sobre sus hombros y la lleva al redil con mucho amor por eso también nosotros los sacerdotes estamos llamados a corregir claro que sí pero también desde el amor también llevar a los hermanos a esa experiencia de encuentro con el señor bueno queridos hermanos vamos a continuar la celebración de la eucaristía dándole gracias al señor y hoy de manera especial les pido que oren por los sacerdotes por aquellos sacerdotes más cercanos por los sacerdotes que le bautizaron por el sacerdote que te hizo la primera comunión el sacerdote que te casó aunque no te acuerdes como se llama pero ora por estos sacerdotes ora por los sacerdotes amigos ora por sacerdotes si tienes algún miembro en tu familia sacerdote pues que bendición que gracia tan grande ora también por ese sacerdote porque la gente viene todos los días a contarnos tantas historias tantas tristezas tantas angustias pero no olvidar que nosotros también experimentamos tristeza soledad también experimentamos muchas cosas somos de carne y hueso no somos ángeles por lo tanto nosotros también que bueno poder experimentar como Jesús que iba a Betania y se dejaba consentir de sus amigos de María de Marta de Lázaro porque allí se sentía acogido en familia pues que también nosotros aprendamos a acoger y amar a nuestros sacerdotes conmigo 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 Gracias por ver el video.